Polka Dot Man es sin duda alguna uno de los villanos menos importantes de DC Comics, aunque recientemente, gracias a la película de The Suicide Squad, conocimos a una nueva versión de este personaje con un origen completamente nuevo. En este universo, Abner Krill era hijo de una científica de los laboratorios Star obsesionada con los superhéroes. La obsesión de esta mujer la llevó a experimentar con sus hijos para darles poderes, con la esperanza de que alguno se convirtiera en un héroe famoso. Estos experimentos provocaron la muerte de casi todos los niños e hicieron que Abner quedara infectado por un virus interdimensional, el cual le dio el poder de lanzar puntos de colores capaces de desintegrar cualquier objeto. Atormentado por lo que su madre le había hecho, Abner Krill usó sus poderes para asesinarla, provocando que fuera enviado a prisión y posteriormente al escuadrón suicida, en donde de cierta manera, pudo redimirse y convertirse en un superhéroe.